¡Hola a todos y por qué bueno! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo un pedazo de vídeo... Bueno, a ver, un pedazo de vídeo, tampoco vamos a motivarnos tanto. Hoy os traigo un vídeo de una partidita bastante guapa de la FNCS, la semana 3, que... Bueno, lástimamente no me he podido clasificar las emis de Lope, pero no pasa nada, porque ya tenemos la estrategia perfecta para esta semana, la FNCS, la semana 4 básicamente, es tompear como unos buenos cabrones. Pero bueno, fuera de eso, hoy os vengo a hablar sobre mi skin que ha sacado Fortnite. Y diréis, ¿cómo que tu skin que ha sacado Fortnite? ¿Pero qué dices, Marcos? ¿Cómo que lo dices ahora y la enseñas de una directamente? Sí, porque mi skin que ha sacado Fortnite es esta. Aquí la podéis ver, es preciosa, o sea, es mi skin, ya, no sé, habéis visto, es una caja de basura o de cartón, ya veis, mi puta skin, porque yo soy una basura. Y pues nada, os voy a decir que, obviamente, para que compréis mi skin tenéis que usar el código MARQUILOCURAS. Así que nada, gente, espero que os guste montar la partida. Un beso ahí y nos vemos tomorrow. Llam. Cae, creo que este que cae primero creo que es bueno, ¿eh? Creo que es bueno, ¿eh? Sí, tiene una R, ¿eh? Se cae, ¿eh? Se caen los dedos de esto. Está ahí, está ahí, no, ¿eh? Está ahí un dado, ¿eh? ¡Ah, no, no! He dado mucho, ¿eh? ¿Uno no? Está detrás del coche, del coche de metal, ¿eh? ¡83! ¡Está muerto! ¡Era el bonísimo! ¡PT Retail! ¿Retail? Sí, sí, pero que más fácil de derrotar. Hostia, la que se ha pegado aquí. Están aquí abajo, están aquí. Aquí, aquí, aquí. No voy, aguanta, aguanta. Voy a intentar dar, ¿eh? ¡150! Aquí. Está muy, muy bien. ¡21! ¡Cáele, cáele en la boca! Le he dado 150 y 21, ¿eh? ¡Vá a dar abajo, a dar abajo! Tú comprimas de la llave, ¿eh? Hostia. ¿A ti también? Sí, un poco. ¿Va a intentar apriar el high? Me caí. Le estoy apriando el high, ¿eh? Me ha tirado. ¡Tengo high la milla! ¡Sí, está! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me ha metido! ¡Venta uno! ¡Qué locura! ¡Me ha matado la puerta! ¡Ahí no es la puerta, eh! ¡Ahí bien! ¡A izquierda! ¡Unos tenemos 22! ¡Aquí, aquí en la ventana! ¡Ahí! 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 ¡Aquí, aquí en la ventana! ¡157! ¡Qué buena! Es que eres un puto padre, bro. Literalmente eres mi puto padre, ¿eh? Veo gente a la derecha, ¿eh? Me estoy metiendo a ver. Te puedes meter, ¿eh? Tú también. Espera, espera. Que estoy intentando desnivearle. ¡Head! ¡150! No sé cómo le ha dado 251 headshot. Ya está, me he curado. Vamos para la izquierda, hacia la izquierda. Tío, no sé cómo le ha dado 251 headshot. Me la he curado, tenía muchos peces, ¿eh? Vamos a un par detrás. Que no te has ni una overwilded a madera. Tengo 800 balas, ¿eh? Yo, 400. De miligan, tengo... Yo tengo 800 de miligan, tranqui. Vale, pues podemos meter mucha presión, ¿eh? Tengo 400, yo de miligan. Pero, cuidado, porque... Que no nos... O sea, podemos meter un montón de presión, pero cuidado que no nos metan a un heavy. Me jode esto, tío. Me jode esto, tío. Me jode, porque... Estaba quieto, le he disparado y no le ha dado, tío. Está volando, está volando. Míralo, míralo. Es W. Nada, ni lo veo allá. Ya, ya hay gente ahí. No podemos volar, ¿eh? Ya, ya. 38 de headshot ahí a la derecha. Estoy cabreado, ¿eh? Hijo de la gran puta, tío. Estaba quieto, tío. No vale, el heavy, bro. Mira, mira el de aquí, mira el de aquí. El pavo de aquí. Pavo, este de crate se quiere ir, ¿eh? No, creo... Lo mató, lo mató, lo mató. Nuestro loot, nuestro loot, ¿eh? Salta, va. Vale, tranqui, tranqui, tranqui. Te puedes jurar el free. Qué daño, tú. Ya, ya. Pensaba que estaban dispando a otros. Vale, pues tenemos dos pads. Aquí tienes RPG con 10 rockets. ¿Nos han cerrado? Vamos a... Quedan 400 de piedra y 300 y pico de metal, ¿eh? Lo hacemos aquí, ¿eh? Sí, lo hacemos aquí. Hazte la de piedra, ¿eh? ¿Tú? ¿Cómo? Hazte la de piedra, tú. Lo informáis. Quedan 100 de metal. Vale, escúchame. La cosa está así. Vale, se han posicionado en nuestra torre, ¿eh? ¿Vale? Los de antes. ¿Lo ves? Sí. Me agachan un barretazo a mí y mora. Vale, si cierra aquí, esto es nuestro, ¿vale? Así que padeamos. Y si cierra detrás nuestra, tenemos que ir porque ni nadie, ¿vale? Y vamos de una. ¿Me explico? Sí, sí. A ver. Si... Si está en marca azul, tiramos... Padeo yo de una, ¿eh? Necesito... Necesito rockets, ¿eh? Ven, 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 ven. Ahora te doy, ahora te doy. Tengo uno, solo. Toma, toma, toma. Yes. Aquí. Vale, recargo, recargo esto. Te sigo, te sigo. Me tiran a mí de aquí y mora. ¿Sí? Sí. Ok. Yo conectaba con esos y hasta ahí me ponía encima de esos, ¿eh? ¿Vale? Vale, sí, tira, tira, tira. Bueno. Podemos dar balas de atrás. Ahí está, ahí está. No hay gente por detrás, ¿eh? Gente volando, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Están volando, 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 volando. Cracket, cracket, cracket. Cracket muerto, muerto. Este, este cracket también, cracket es del otro. Vuelve a hacer un barretaco aquí, ¿eh, Marky? Super free, super free de barretaco. Tres, tres, dos, uno, ya. No, no, no. Es que creo que lo hagan. Tira, lo, tira, lo, tira. Lo, tira, lo, tira, lo, tira. Tira, lo, tira. Tenemos que ir. Tírale mierdas a este. ¿A quién? A, a, a... No, te lo, te lo, te lo, te lo. No, 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 no. No, 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 no. Al que te ha tirado un rocket, tiraré el rockets. Estoy tirada, estoy tirada. Wow. Tranqui, tranqui, tranqui. 21, 21, crack, crack at ese, crack at ese 15, 15 36, where it's at, 1 Vale, vale, yo tengo hyeran, tú mate al paciente Me ha caído aquí Vale, tengo hyeran, tira, pataya Si, 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 con tu, te cae uno en la cabeza Tranqui, tranqui a los que vuelan, solo a los que vuelan de que le ha quedado a este 36, 36, saque, a uno de mira, a uno de mira muerto estoy viendo, estoy viendo te va a caer un nuevo atacheo con este me intento pillar Heger, me intento pillar Heger, ayuda conmigo conmigo me ha tirado, me ha tirado no, tranquilo, lo sigo teniendo yo, lo tengo yo, lo tengo yo ah no, conmigo, conmigo, conmigo ayuda, ayuda, me da un tiro bueno me puede jalear, me puede jalear, me puede jalear, me puede jalear me puede jalear, mátalo a la que te diga para, paras, eh, porque viene uno ¿estás bien? bueno, sigue, remata, remata y pide darle un match ¿dónde están? hay que atachear con eso, eh el del gancho, el del gancho, el del gancho aquí, aquí, el del gancho hay 36 vale, me han dado la kill del otro ya vale voy a conectar con esto, eh el del gancho, el del gancho, el del gancho 21 vale, tengo 200 de match detrás, detrás 21 tengo 300 de match que no, 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 no hay 21 otra vez aquí, aquí, este de piedra 36 doble 36 vale seguimos para lanzar vale vale eh aquí, aquí cracker, cracker mira, para para mira ese mira ese hay uno ahí que no tiene más eh cuidado, cuidado no me he caído abajo, eh muerto uno aquí el del gancho, el del gancho está en zona, está en zona, está en zona muerto, muerto ah me ha abierto este aquí tranqui, tranqui, tranqui buena yo muero, yo muero, yo muero eh tienes un gancho ahí, un gancho ahí no, la has pillado otra, eh eh no, no, no está en el cono o algo no sé, da igual, es muerto da igual gracias buena let's go madre mia que locura somos buenisimos eh somos muy buenos bro me lo creo De rotación Madre mía Madre mía Como han pillado Que calidad Que polla Que polla tenemos